Ok, vamos a profundizar un poco en el tema de voltajes de línea en sistemas trifásicos y quiero que observen el por qué VAB es lo que dice en la presentación. Bien, el voltaje de línea VAB es el voltaje entre lo que sería, bueno, es este voltaje de aquí, ¿no? Primero, sabemos que esto es A, este aquí es B, este punto de aquí, digamos, este de aquí, este es A y este es C, ¿sale? Entonces, el voltaje AB, pues sería este. Recuerden su notación de doble subíndice. Vamos a definir BAN como el voltaje de fase y vamos a darle un ángulo de cero. Ahora, como habitualmente será, esta es una secuencia de fase positiva o ABC, ¿ok? En la secuencia de fase positiva, el voltaje que sigue, BBN, sería misma magnitud, pero menos 120 grados con respecto a BAN. Es decir, si este fue cero, pues este va a ser menos 120. Fíjense cómo la magnitud BP sigue siendo la misma, solo cambió el ángulo. Bien, en el caso de BCN, por ser secuencia ABC, sería menos 240 o, si le suman 360, sería 120, ¿verdad? Para que no se confundan, yo les recomiendo que lo dejen en menos 240, al menos por el momento. Sabemos que la costumbre es manejar ángulos entre menos 180 y 180, pero ahorita, para que se vea la lógica de los 120 grados entre fases, dejémoslo así como 0 menos 120 menos 240 para la secuencia de fase positiva o ABC. Bueno, volvemos a la pregunta. Voltaje BAB. Bueno, para voltaje BAB, por nuestra anotación, pues debería ser BAB, perdón, BAN más BNB, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, no, BAN lo tenemos ya directo. Y BNB casi lo tenemos directo, ¿no? Sería BAN menos BBN. Ese sí lo tenemos. ¿Están de acuerdo? Este sí lo tenemos. Y BAN ya quedamos que sí. Entonces, vamos a hacerlo. BP, ángulo de 0 grados, menos BP, ángulo de menos 120. ¿Ok? Ahora, la pregunta será, o es, ¿y cómo se suma eso, no? Bueno, pues habría que hacer el cambio de eso que está ahí a rectangular, ¿no? O usar nuestros conocimientos avanzadísimos ya en el trabajo con fasores. Como les decía, una forma, pues, es hacer o intentar pasarlo a rectangular. El primero es muy fácil porque es BPA secas, ¿eh? Cuando es ángulo de 0, no tenemos parte imaginaria cuando es notación rectangular. La segunda podría ser un poco complicado quererla pasar. Vamos a ver cómo queda, ¿no? A ver. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que sea un caos o puede ser que no. Entonces, sería menos, sería menos BP medio, o sea, claro, menos BP, voy a describirlo más bonito, menos raíz de 3, sobre 2, BP, aquí va una jota. Ahí está en rectangular. ¿Ok? Si se dan cuenta, me queda, ¿qué me queda? Me queda BP más un medio de BP, o sea, 3 medios de BP, menos j, raíz de 3, sobre 2, BP. ¿Están de acuerdo? Ah, hay un signo mal aquí, ¿verdad? Porque menos por menos da más. Ok, y eso lo regresamos a notación polar. Y me queda, ¿qué me queda? Bueno, pues hacemos nuestros calculitos, que ya sabemos manejar nosotros, de cambios. Y me queda que esto es igual a la raíz de 3 BP, ángulo de 30, que es lo que está en su presentación. Bien, este resultado es, si se dan cuenta, no depende de absolutamente nada. No usamos números, solamente usamos el dato de que el ángulo de BP, bueno, de AN, disculpen, es cero. Bueno, si esto hubiera sido teta, este ángulo de aquí sería teta, perdón, sería teta más 30 grados. Lo que quiere decir que cuando yo cambio de línea, perdón, de fase a línea, se suman 30 grados en la secuencia de fase positiva. Y por eso es que así está su presentación. La fase es igual a raíz de 3, perdón, esta línea, disculpenme, es raíz de 3, magnitud de su voltaje de fase, que es el de AN. Esto se refiere al de AN, la raíz de 3, que aquí la tenemos, y ángulo de 30 grados. Esto es considerando que, sí, sólo sí, el ángulo de BAN es igual a cero grados. Como ya les dije, si no fuese así, al ángulo que tengan le suman 30. Esta fórmula de conversión, ténganla en mente, por favor. Y vean cómo en su presentación, cuando se van con la siguiente, con el siguiente ángulo de línea, que es este de aquí, pvc, esto queda igual, esto queda igual, y el siguiente, este de aquí para acá, se le resta 120. 30 menos 120 son menos 90. Eso ocurre de la misma manera que cuando van de aquí a acá, en los de fase. Cero menos 120, de aquí a acá, quitar la regla, es menos 120. Esta lógica entre voltajes de fase, AB, AN, BN, CN, AN, BN, CN, y los de línea, de que hay 120 entre ellos, para dar 360, ocurre siempre. Y eso les va a permitir hacer el cambio, ¿ok? En la filmina correspondiente, en la presentación, aparece. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Es muy útil para hacer cambios entre uno y el otro, sin tener que hacer todo este choro. Bueno, la fórmula que viene ahí, que la voy a copiar y la voy a dejar en rojo, es que la amplitud o magnitud del de línea es raíz de 3 del de fase. Recuerden que los de línea son los que tienen letra, por ejemplo este. Letra, letra, no letras, digamos, AB, BCE, CA. Mientras que el de fase es el que tiene, por ejemplo, AN, es decir, que la segunda es con referencia al neutro. Donde el neutro, no se les olvide, es el del medio. ¿Ok? Bueno, eso es un apoyo para esa presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!